Siete y cuarto de la tarde, aunque usted no lo crea, esto es el lanzamiento de la Feria del Libro. Una Feria del Libro en versión pandemia, todo digital, con poca gente, la que está trabajando, está trabajando con las medidas de protección que indica el protocolo sanitario. Mire, así se va a vivir la Feria del Libro este año. Permiso. Esta es la versión 2020 de la Feria del Libro, con la tecnología como ayuda, videoconferencias a través de Zoom, y la oportunidad de seguir presentaciones de libros y disertaciones como estaba previsto. Vamos a hablar con Erika Stock, seguime, que nos va a contar un poquito más. Erika, una versión distinta esta de la Feria del Libro, ¿no? Todo digital, con poca gente y con muchas medidas de cuidado. Así es, bueno, cumpliendo todo el protocolo como corresponde, con el alcohol en gel, todas las personas que somos muy pocas las que estamos acá, con barbijo, para protegernos entre todos, sobre todo. Y bueno, muchísimo trabajo. La verdad que esta es una feria que se trabaja más que en la presencial, porque en lo virtual estamos todos aprendiendo, pero se nos fue de las manos, gracias a Dios. Es una feria ya donde no es internacional porque tenemos presentaciones internacionales, es internacional porque nos están viendo en el mundo. En el mundo están viendo todos los trabajos y los autores formoseños que van a presentar sus obras, y los autores argentinos y también los extranjeros. La verdad que esta es una feria que nos alegra y nos enorgullece mucho como formoseños. Que participantes de otros países estén transmitiendo esta feria en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, a nosotros nos da un orgullo inmenso. Muchísimos participantes, muchos formoseños de nuestros pueblos del interior, escritores, alumnos, docentes que han presentado su trabajo. Así que la verdad que es un trabajo hermoso, y bueno, adaptándonos a esta realidad que nos está tocando vivir. ¿Qué se va a poder ver? ¿Qué se va a poder encontrar en esta feria? Para todos los gustos. Tenemos temáticas literarias, temáticas políticas, temáticas religiosas, o sea, presentaciones de trabajos escolares. Los alumnos de nivel inicial presentan el trabajo que ellos hicieron con los cuentos que encontraron en los cuadernillos que mandó el Ministerio de Educación de Nación, en los cuadernillos que se hizo en el Ministerio de Educación de nuestra provincia. Niños de todas las edades. Tenemos un niño de 12 años, de Comandante Fontana, que se encontraba aburrido en esta pandemia y escribió su primer libro, lo editó y lo presenta hoy acá en esta feria. Tenemos hoy, por ejemplo, la presencia de Natalia Porta, como referente del Plan de Lectura Nacional, presentando su libro y también presentando el Plan de Lectura, que estamos trabajando arduamente desde el Ministerio, con muchísimas actividades que por ahí no se ven mucho, pero llega a los alumnos, que es lo que más nos interesa a nosotros, y bueno, acá se va a estar presentando ese plan y toda la estrategia de trabajo que seguimos haciendo, por más que estemos en pandemia, llegando a nuestros alumnos, que es nuestro principal objetivo.